Muy buenas, en el vídeo anterior George y Nico se ven envueltos en el robo de un cuadro. La investigación les lleva a sospechar de la empresa de seguridad contratada por la galería donde se exponía este cuadro. Continúo con la segunda parte de Broken Sword 5 la maldición de la serpiente. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. A la mañana siguiente en el apartamento de Nico. Gracias Ronnie, ojalá tuviese fotos mejores del asesino. ¿Estás de broma? Ese ángulo desde la cintura, muy dramático. Lo has hecho bien Nico. ¿Y ahora qué? Consígueme una entrevista con el dueño y te daré la portada del domingo. Ya estoy en ello. Manténme al tanto de todo, avísame antes de escribir nada, ¿vale? Pues claro, tengo que colgar. Llévene a la puerta. ¿Monsieur? ¿Es usted Nicole Collard? Sí, ¿puedo ayudarle en algo? Necesito sentarme. Será mejor que entre. Vale, el apartamento es el mismo de siempre pero han cambiado un poco la decoración. Anciano, a ver quién es este. Este es el dueño. Solo tenemos el pase de prensa. Este es el dueño de Evera Security. Vamos a ver. ¿Quieres una copa de vino? Sí, esas escaleras fueron una pesadilla. Mucho mejor. ¿Qué puedo hacer por usted, monsieur? Me llamo Tiago Marquez. Vi su reportaje sobre el robo y encontré su dirección. Vine directamente. Tenía que hablar con usted. ¿Y eso a qué se debe? El cuadro robado, la madre Lichio, me pertenece. Ronnie querría que entre. Es el niño. Y aquí lo tenía. O mejor dicho, era alguien que aseguraba ser al dueño. Este es el niño que hemos visto al principio en España. Seguro. ¿Entonces el cuadro robado era suyo? Cuénteme más. La Malediccio pertenecía a mi familia catalana. En los años 30, antes de la guerra civil. ¿Y qué estaba haciendo aquí, en París? Los fascistas lo robaron en 1938. Mataron a mi padre, pero no a mí. Yo escapé. He estado buscándolo desde entonces. Tiene que ayudarme a encontrarlo. Hábleme de usted. Soy Tiago Marquez, el verdadero dueño de la Malediccio. ¿Qué más quiere que le cuente? ¿Ha venido usted desde Cataluña? No. Desde la guerra he estado viviendo en Francia, en el suroeste. Y ahora quiero recuperar el cuadro. ¿Perdió a toda su familia en la guerra civil? Cuando vinieron a por nosotros en el 38, yo huí con mi madre. Mi padre no tuvo tanta suerte. Lo lamento. Me hubiese quedado a luchar por la libertad, pero no era más que un niño. Tiene toda mi atención. Pero si quiere mi ayuda, necesitaré más información. Tengo algo. Esta vieja fotografía. Somos mi familia y yo. ¿Ve el cuadro sobre la chimenea? Sí. Es la Malediccio. Era cierto que la fotografía parecía vincular al anciano con el cuadro. Fue usted quien hizo las fotos del robo, ¿verdad? Así es. Tengo que verlas. ¿Por qué? Por favor, debo verlas. Muy bien. Aquí las tiene. Esta no valía. George se metió en medio, como siempre. ¿Quién es ese tal George? Es solo un amigo. Él aseguró el cuadro. Entonces, seguro que conoce al mentiroso que dice ser su dueño. No creo que lo sepa. Me lo habría dicho. Vale. Tiene un tatuaje el ladrón. Esta es la mejor foto que saqué. La usaron en el periódico. Sí. Así es como reconocí la Malediccio. Mi cuadro. Sí que se parece al de su fotografía. Estaba tan cerca, pero ya lo he vuelto a perder. Esta foto no salió muy bien. Es perfecta. Perfecta. Por fin. La Malediccio en todo su esplendor. Los trazos, el color, el detalle. Cuánto tiempo hacía que no lo veía. Pues quédesela. Esta foto no me sirve de nada. ¿En serio? Muchas gracias, mademoiselle. Aquí se ve al ladrón llevándose el cuadro. ¿Qué es ese tatuaje del brazo? Parece una calavera con dos huesos. ¿Hitjantes? Lo encontrará. Y entonces encontrará mi cuadro. Lo intentaré, monsieur. Debe conseguirlo, mademoiselle. La historia de Marqués era muy interesante, pero tenía que comprobarla. ¿En la galería guardarían un registro de propiedades? Aunque no confiaba del todo en él, era una pista que no quería perder. ¿Dónde se hospeda? ¿Qué? En ningún sitio. Aquí, tal vez. No querría que se quedase en mi apartamento. Pero había otra solución. El vecino va a estar unos días fuera de la ciudad. Podría quedarse ahí. Sí. Eso sería genial. Gracias. ¡Fantástico! Vamos allá. Adam había dicho que me dejaría la llave de repuesto bajo el filpudo. El vecino me había dejado una llave bajo el filpudo. Lo que me recordó que llevaba unas semanas sin regarle las plantas. La llave no estaba allí. No hay llave. El hueco era grande, pero no bastaba para meter los dedos. La puerta estaba cerrada, pero el vecino siempre dejaba una llave bajo el filpudo. Se me daba bien abrir cerraduras con tarjetas de plástico, pero el hueco entre la puerta y la cerradura era demasiado estrecho. Vale, ¿para qué haces eso? ¿Qué te vas a pescar la llave usando un chicle muy pegajoso? Ah, el chicle. La llave se había caído en un hueco entre las tablas y con el chicle lo ha pegado. Vale, pues ya está. Esto me vale. Me alegro de que sea de su gusto. Debo irme, monsieur. Ronnie me había prometido la portada si conseguía una entrevista con el dueño del cuadro. Y allí tenía aquel español loco que aseguraba ser dicho dueño. Tenía que descubrir quién había puesto el cuadro a la venta. Puede que hubiese más cosas que descubrir en la galería. Un incómodo viaje de metro más tarde. Lane estaba sentado en la cafetería. Parecía aturdido. Vale, antes de hablar con este hombre, ¿hay algo aquí diferente? No podía irme sin averiguar. ¿A quién pertenecía el cuadro? Vale, solo es para hablar con Lane, nada más. Lo raro es que dice que viajó en metro, pero no ha salido por esa estación. Ha salido por el otro lado. Hola, monsieur Lane. Ah, la encantadora Nicole Collard. Detective genial. ¿En qué puedo ayudarla? Esperaba encontrarla aquí. Siempre estoy disponible para una dama tan adorable como usted. La muerte de Henry ha debido de ser duro para usted. Sí, lo echaré mucho de menos. Teníamos una relación muy especial. Una pérdida muy difícil de superar, incluso para un hombre tan fuerte como yo. Escribo un nuevo artículo sobre el robo de la galería. Ah, así que necesita una visión desde dentro, algo acreditativo. Algo por el estilo, sí. La policía ya ha acabado en la galería. Podríamos hablar en la oficina, estaremos más cómodos. Y tendremos intimidad. Tal vez incluso pueda llevar una botellita de champán. Tal vez más tarde. Tengo cosas que hacer antes. Tal vez en la próxima vez. El paso de prensa. Se me ha pegado un chicle en el paso de prensa. Qué extraño giro de los acontecimientos. Eso mismo pensé yo. ¿Qué sabes sobre el dueño de la maledición? Eso era cosa de Henry. Fue él quien encontró el cuadro y quien cerró el trato con el dueño. ¿Es posible que alguien más supiese algo sobre el dueño? No creo. Era de lo más reservado con ese tema. Pero siempre preparaba un manifiesto de cada exposición. Manifiesto. Mencionó usted antes un manifiesto. ¿Dónde podría estar? Yo miraría primero en la oficina. Era ahí donde Henry guardaba casi todo su papeleo. ¿Sobre la galería? Claro, querida. Podemos entrar ahora, si lo desea. Sí, qué remedio. ¿Eso suena genial? ¿Hablamos de mi sufrimiento con una buena copa de champán? Una charla íntima con Lane era lo último que quería. Pero era mi mejor esperanza si quería echar un vistazo a aquella oficina. ¿A qué estamos esperando? Después de usted, querida. Después de usted, querida. Después de usted, querida. El lugar estaba lleno de basura. Encontrar lo que querían no iba a ser fácil. En cuanto Lane se sentó, algo sumó por debajo del cojín. Parecía una carpeta. No sabía qué era. Pero la policía lo había pasado por alto. La necesitaba. Siéntate junto a mí, aquí en el sofá. Estoy esperándote. Serás buena conmigo, ¿verdad que sí? Oh, me temo que nunca soy buena, don Messie Lane. No. 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 Llámame Héctor. Vale, se supone que la carpeta este gordo se ha sentado encima, ¿no? Hay que hacer que se levante. Lane no había visto la carpeta. Con tanto relleno, ¿quién la hubiese visto? El único modo de conseguirla era distrayéndolo. ¿Messie Lane? Héctor, por favor. ¿Entonces no sabe quién es el dueño del SERP? Lo siento, querida. No tengo ni idea. Vale, champán. El pase de prensa no creo... ¿Esto ya mi pase de prensa? No creo que tenga nada que ver. ¿Vegajoso? ¿Por qué no pide otro? Veo que un rey tenía una estatua de sí mismo. Sí. A pesar de tan grandes aspiraciones, tenía muy poco gusto. Pese a todo, lo echaré de menos. Éramos como familia. ¿Qué va a pasar con este lugar? Eso lo decidirá la viuda de Henry. Pobre. Tal vez una parte de su corazón decida no echarme. Oh, seguro que no lo hace. ¿Hay algo que me pueda contar sobre el cuadro? Había sido un auténtico regalo encontrarlo. Una auténtica joya desconocida. No se puede negar que es un cuadro fantástico. ¿Qué puede contarme sobre las implicaciones religiosas? Pues claro, en el cuadro también hay un profundo simbolismo religioso. El elemento central sería el panteón de santos. Oh, Artur. ¿Te podría acompañar bebiendo esa copa de champán? Claro. El champán es el remedio natural para superar las malas épocas. Vale, ¿y esto de qué va a servir? A ver. Paso. Se lo echo encima. A ver, le echo el champán encima. Para que tenga que limpiarse y se levante de ahí. Por los nuevos amigos. Por el amor. Oh, mon dieu. ¡Qué frío! Qué torpe soy. Lo siento mucho. Tendré que secarlo. No te preocupes, querida. Y me llevo la carpeta. En la carpeta había una lista de todos los cuadros de la exposición. La maledición tenía que estar allí. Allí estaba. De al lado. El hombre del dueño. No. Monsieur Medoski. Era evidente que la policía no había encontrado la carpeta. La dejé en su sitio. Ya tenía cuanto necesitaba para mi historia. Monsieur Lane. Gracias por todo. Pero creo que oigo como me reclama mi editor. ¡Machery! No te vayas tan pronto. Solo ha sido un pequeño accidente. Poco después. Y yo he descubierto quién dice ser el dueño de la maledición. Un tal Medoski. Suena ruso, ¿no? ¿Medoski? Dios mío. ¿Quién es? Es nuevo en el grupo de oligarcas. Dejó Rusia hace poco para irse a Londres con su ambición y su sangrienta reputación. Coyac, todo esto es demasiado para ti. Voy a asignar a un periodista criminal con más experiencia en esta historia. No puedo permitir que te hagan daño. Calma, Ronnie. Esta es mi historia. Déjame a mí. Hablaremos del tema mañana mientras comemos. Vale. Pero no hagas nada más. Volveré por mañana. Ronnie no confiaba en mí para esta historia, pero no iba a permitirle que se la diese a otro. Y va a tener que darme prisa. Adelante. Alón, soltado. Jorge. Me alegro de verte. Espero que no te importe que me pasara por aquí. No, en absoluto. ¿Qué tal lo llevas? Bastante bien. Encontré el arma que han usado en el robo. Estoy impresionada. ¿En serio? Pues Nabet no. Me acusó de intentar ponerla a propósito y de estar involucrado en la muerte de Henri. Y luego me metió en una celda. No tenía motivos para retenerme así que me ha soltado esta mañana. Pero está convencido de que estoy involucrado, como dé un paso en falso, me condenará. En fin, siendo positivos, tengo una historia para ti. Una larga historia más tarde. Annette, la encargada de ver a Security, ha mentido sobre el dueño de la compañía. Cuando junté los pedazos de la carta triturada encontré un nombre. Medovsky. Medovsky. El mismo hombre que seguro será el dueño de la maledición. ¿Qué? ¿Es el dueño del cuadro y de veras Security? Seguro que es él quien está detrás de todo este fraude. ¿Estás diciendo que... Debemos estar seguros. ¿Pero qué? No puedo dormir en esa cama. Es demasiado blanda. George, este es el señor Marqués. Encantado. Así que usted es el tal George, ¿eh? El señor Marqués se aloja en el apartamento al otro lado del pasillo. Por lo visto, es el verdadero dueño de la maledición. ¿Qué? ¿Creía que habías dicho que Medovsky era el dueño? El señor Marqués asegura que el cuadro fue robado a su familia durante la guerra civil española. ¿En serio? ¿Tiene alguna prueba? Señor Marqués, ¿podría enseñarle la fotografía? Niño, mujer, hombre. ¿Puede demostrar que ese es usted de pequeño? Las fechas encajan, George. ¿Quién es? Mi madre. Una buena mujer. Una santa. ¿Quién es? Mi padre. Cuando vinieron a por nosotros en el 38, yo huí con mi madre. Mi padre no tuvo tanta suerte. Era una chimenea espléndida. Había un par de estatuas sobre peanas en la repisa de la chimenea. Sin duda, el cuadro que hay sobre la chimenea es la maledicío. Pertenecía a mi familia, así que es mío. Si de verdad robaron el cuadro en los años 30, Medovsky no tenía poder legal sobre él. ¿Pero cómo puedo estar seguro de que es usted el niño de la fotografía? Puedo demostrarlo. Mire a mi padre. ¿Ve el medallón que lleva? Me lo dio justo antes de morir. Este medallón es de nuestra familia desde hace siglos. Está claro que es el mismo medallón. Una serpiente mordiéndose la cola. También está en el cuadro. Es el Uróboros. ¿El qué? El Uróboros. Es el símbolo de mi gente, mi familia, mi fe, los gnósticos. Mi padre era un líder gnóstico. La maledicío es sagrada para nosotros. Por eso los dos tienen el Uróboros. Un sacerdote que conocí dijo que el cuadro era cosa del diablo, un objeto maligno. ¡Ja! Eso dijo. No crea todo lo que diga la iglesia. Crea lo que crea. El cuadro es mío. Si Marqués era el verdadero dueño, entonces Medovsky no tenía poder legal sobre el cuadro. Podría ser difícil de demostrar, pero si conseguimos hacerlo, no tendríamos que pagar el seguro. Pero si el cuadro le pertenece, ¿cómo lo ha conseguido Medovsky? Los fascistas lo robaron. Se lo llevaron a Madrid. Luego a Berlín. Y tras la guerra, a Moscú. Después perdido. Hasta ahora. Debemos hablar con ese tal Medovsky, pero ¿cómo lo encontraremos? ¿Señor Marqués? Sí, George. Entonces, ¿la Maledichío pertenece a su familia? Solía ser así. Luego lo robaron y nunca pensé que volvería a verlo. Seguro que le ha emocionado volver a ver el cuadro. Fue como un milagro. Mencionó usted a los gnósticos. ¿Qué puede contarme sobre ellos? Nada relevante. Solo una secta religiosa, nada más. Mi familia era gnóstica. Eran gente buena y pacífica. Tengo pruebas que vinculan a Henry con esa compañía de seguridad tan rara. No me sorprende. Da la impresión de que todo esto sea un montaje. En la galería encontré esta factura por el trabajo de seguridad realizado. No hicieron caso a mis recomendaciones. Y ahora han robado mi cuadro. Nada más. ¡Eh, Nico! Sí, George. ¿Qué sabemos de ese tal Medovsky? Ronnie dijo que era peligroso y muy rico. Asegura ser el dueño de la Maledichío. Y parece ser el jefe de Vera Security, supuestamente quien iba a proteger el cuadro. Eso me cuadra. El mejor modo de robar algo es que te contraten para vigilarlo. Pero, ¿para qué robar un cuadro que ya es tuyo? Tenemos que hablar con ese tipo. Antes tendremos que encontrarlo. Vale, repasemos lo que sabemos del ladrón. Sí, bueno. Tenía un tatuaje muy distintivo en un brazo. Y en su casco ponía Waterloo Motors. No es mucho para empezar. ¿Por qué querría alguien robar su propio cuadro? ¿Un timo al seguro? ¿Y para qué matar a Henry? Me da la impresión de que Henry se vio involucrado sin querer. Encontré el arma con la que dispararon a Henry en Vera Security. Si Medovsky es el dueño de Vera Security, entonces conocerá al asesino. No puede ser Annette, pero seguro que está involucrada. ¿Has dicho que el ladrón tenía un tatuaje? En el brazo. Era una calavera con dos huesos y ponía Heat Hunters. Debemos seguir la pista de Waterloo Motors. ¿Has mirado en internet? He estado un poco ocupado. Vale, echemos un vistazo. Estación de Waterloo. Batalla de Waterloo. Waterloo Kebabs. Waterloo Sunset. Oh, aquí está. Waterloo Motors. Es un taller de Londres. Te mandaré el número al móvil. Vale, lo tenemos en el móvil ya. Aquí está. ¿Y qué hago? ¿Puedo salir? No me iba a ir hasta descubrir cuál era el siguiente paso. Pues habrá que llamar y decirle cuál es su dirección, supongo. ¿Y qué puedo ayudarle? Me llamo George Stobart y estoy investigando un asesinato que se ha cometido aquí, en París. ¿Qué tiene que ver con nosotros? El tipo que buscamos llevaba un casco que ponía Waterloo Motors. ¿Ah, sí? Es un casco muy popular. Supongo que no sabrá quién puede haber comprado uno. No, a menos que me dé más información, amigo. El tatuaje. El asesino tenía un tatuaje en el brazo. Ponía Headhunters. Ah, lo conozco. Sí, compró uno de nuestros cascos el otro día. Estupendo. ¿Sabe cómo se llama? No, trae el Mercedes de su jefe a reparar aquí. Aunque, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Dicen que no pierde el tiempo. Si le sirve de algo, el coche está registrado en la calle Dachi. Es todo lo que sea, amigo. Lo siento. Es más que suficiente. Ha sido de gran ayuda. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Bingo. Buen trabajo. Seguro que es nuestro tipo. Y ahora tenemos su dirección. ¿Y si nos vamos a Londres? Creía que no me lo pedirías nunca, señor Marqués. ¿Estará bien aquí? La cama es muy incómoda. Pero servirá. Vuelvan pronto y traigan el cuadro, ¿vale? Londres. Los taxis de Londres. Adorables. Ese es el lugar. Ahí, a la derecha. Para poder permitirte un lugar así en Londres, tienes que ser muy bueno en algo. Bueno, ¿está claro cómo vamos a hacerlo? Sí. Somos dos investigadores del seguro. Hacemos eso de petisopearnos para entrar. Adulamos a Medovsky y le sonsacamos todo lo que tenga, ¿vale? ¿Petisopearnos? Sí, petisopearnos. ¿Recuerdas cómo se petisopeaba, verdad? George, eso nunca se olvida. Genial. Porque vamos a tener que petisopear al máximo si queremos salirnos con la nuestra. He entendido. Vale, ¿y ahora? Controlo a Nico. No se puede ir más para allá. Doce. ¿Y ahora? Por aquí. Ni para este lado, hasta aquí. Ah, sin respuesta. Ah, estaba cerrada. Disculpe. Hola. Lárguese, pequeña. Esta es una residencia privada. Hemos venido a ver al señor Medosky. ¿Y? Conductor, jardinero... Tenemos asuntos que tratar con el señor Medosky. ¿Y usted quién diablos es? Soy Nico Collard. Y este es mi compañero, George Stobart. Vaya, qué íntimo. ¿Sabe contar, querida? Sí, claro. Muy bien. Uno, no sé quién es usted ni el risitas este. Dos, aquí no se les ha perdido nada. Y tres, no me gustan las pájaras francesas. ¿Comprende? Hola. ¿Quién soy? ¿Qué quiere? Vale, puedo seguir preguntando. Supongo que no conocerá al chofer del señor Medosky, ¿verdad? Puede que no me haya oído la primera vez. Lárguese. Hola. ¿Quién soy? ¿Qué quiere? ¿Trabaja para el señor Medosky? No, estoy aquí podándole los setos por amor al arte. Pues claro que trabajo para él, leches. Mire, ¿podría dejar de hacerme todas esas malditas preguntas? ¿No ve que estoy ocupado? Vale, voy a hablar con George. Es lo único que se me ocurre. Hola, George. ¿Qué tal? En serio, ¿cómo vamos a hacer esto? Según Ronnie, Medosky es el verdadero problema. Viniendo de Ronnie, eso es todo un cumplido. Si Medosky es el asesino... Tendremos que tener cuidado. Y eso implica... ¿Usar mi amuleto gálico? Exacto. Era un agosto, pero era arte. No sé lo que ha dicho de usar un amuleto, a ver... Hola, ¿quién soy? ¿Qué quiere? Tenemos que hablar con el señor Medosky. Es un asunto de suma importancia. ¿Por qué está todavía por aquí? No. No sé qué puedo hacer. No se puede cambiar entre un personaje y otro. Hola, George. ¿Qué tal? Da igual. Vamos. Just a ver. I just like. Lo que Wargado. Deально forgive. No извólito y la pregunta. No. Vale, ¿ahora qué hago? ¿Primar por teléfono a Ronnie? Vale Es que lo único que puedo hacer es hablar con este hombre No me dejes hacer otra cosa, nada más, solo te puedo hacer eso, nada más ¿Quién soy? ¿Qué quiere? Ah, esto es nuevo, poda artística ¿Arbusto? Esto es mucho más que un simple arbusto Oh, disculpa Es arte, querida, o para ser más precisos, poda artística, como todo el mundo sabe La poda artística es una forma de transición Eso es, es una declaración del dominio del hombre sobre la naturaleza Una metáfora de la condición humana Pero... No es suficiente, ¿verdad? No responde a las grandes preguntas Vida, muerte El bien y el mal ¿Qué me va a contar? ¿Tiene problemas, monsieur? Día y noche Esa es la condición humana ¿Nunca podremos librarnos de ella? Es posible A través de la meditación y la contemplación Entiendo Es nuestra única salvación Bueno, me ha dado en qué pensar, vaya que sí Un placer Se lo agradezco En estos tiempos tan difíciles Un placer, monsieur En fin, esta es mi última obra ¿Qué le parece? Le voy a decir que sí que me gusta Es muy bonito ese... Pájaro, arbusto o águila Si le digo pájaro, voy a decir que no es solo un pájaro Si le digo arbusto, se va a enfadar Un águila ¿Águila? Un águila de dos cabezas Eso es Buen trabajo, hijo Sí, es un águila imperial rusa Es para el jefe Lo ha visto a la primera Le debo una, señorita Tiene un don único Una gran percepción No, por favor Es usted el que tiene talento Vale, me deja ver ahora a Medovsky Tenemos asuntos que tratar con el señor Medovsky Necesito una buena razón para molestar al jefe Es un hombre ocupado Lo comprendo Pero creo que le interesa hablar con nosotros ¿Qué le van a decir para que sea tan importante? La maledició Un cuadro que le pertenece Ha sido robado Si quiere aligerar los trámites del seguro Entonces le interesará hablar con nosotros Si alguna vez descubre que hemos venido Y que usted no le ha dicho nada Tal vez se enfade, ¿no cree? Vale, vale Espere, lo voy a llamar Sí, señor Medovsky La maledició El seguro Pájara francesa Sí Sí, señor Vale, eso haré El jefe parece interesado en el tema Eso no siempre es bueno La puerta debería estar abierta Los llevaré dentro Síganme, por favor El señor Medovsky la recibirá enseguida Bien, estamos dentro ¿Y ahora? Le haremos creer que estamos preparados para pagar la póliza A ver si conseguimos hacerle hablar Bienvenidos, bienvenidos Buenos días, monsieur Me llamo Nico Collar Y este es mi ayudante, George Stobart ¿Han venido a hablar de la maledició, verdad? ¿Torrecto? Me sorprende verles aquí Mi trato con la galería especificaba que la propiedad del cuadro se mantendría en la más estricta confidencialidad Pero parece que no se ha cumplido el trato Ha muerto un hombre, monsieur Un trato es un trato Uy, ¿esto? ¿Suave o duro? Eh, no sé, con este hombre Uy, a ver, vamos a probar Le pido disculpas por molestarle, monsieur Pero me temo que debemos hacerle unas preguntas Por supuesto La pérdida de un cuadro no es nada comparado con la pérdida de una vida Disparen ¿Cómo ha conseguido el cuadro de la maledició? Lo compré en una subasta Tenemos motivos para creer que el robo se ha cometido desde dentro Ah, eso es terrible En esa galería todo el mundo parecía muy agradable Pero así es la naturaleza humana Espero que esto no retrase la reclamación al seguro Estoy segura de que pronto se solucionará todo ¿Conocí a Henry, el dueño de la galería? Solo a nivel profesional Mi restaurador me recomendó su galería ¿Se encontraron alguna vez en persona? No, solo a través de correos No suelo volar No me gusta el transporte contaminante ¿Es usted una persona concienciada, monsieur? Bueno, el mundo no va a salvarse, solo ¿Tiene algún recibo de la compra? Pues claro, ya los he enviado a su oficina Estas cosas tardan en procesarse ¿Qué hay que procesar? Yo soy el dueño del cuadro Alguien lo ha robado y tengo un seguro con su compañía La víctima soy yo ¿Un estado que comparte con el fallecido, monsieur? ¿Qué conexión tiene usted con Vera Security? No había oído ese nombre en mi vida Hay pruebas irrefutables que lo vinculan con Vera Security Me está empezando a recordar usted a la policía, madame Tan solo hacemos nuestro trabajo, monsieur Tenemos que migar debajo de todas las piedras Pues yo en su lugar dejaría esta piedra tranquila Lo había puesto nervioso Pero no quería forzar demasiado Por supuesto, volveremos a revisar nuestros datos Yo lo haría Restaurador ¿Qué papel juega su restaurador en todo esto? Hops Es un pequeño trabajito de limpieza en la maledición, nada más Creo que es suficiente por ahora ¿Cuándo creen que cobraré lo que me corresponde? No tardará mucho, monsieur ¿Exactamente cuándo? ¿Me podrán dar una fecha? Monsieur Medosky, estoy segura de que... Disculpe la interrupción, señor ¿Qué pasa, Sers? Hops está aquí Dégale que estoy ocupado Ha mencionado, bueno, la carpeta Por todos los santos, es que no puedes seguir unas simples instrucciones Disculpenme un momento ¿El jardinero se llama Sers? No creo que así lo bautizara su madre Vale, ¿no van a dejar solo? Sí, vale Podemos mirar Claro, pero también muy listo No tenemos nada que lo incrimine Y lo sabe Acaba de sacudirse la conexión con Vera Necesitamos algo más para despellejarlo ¿Y si intentamos usar a Marquez? No deja de ser la palabra de uno contra la de otro ¿Y qué más podemos hacer? Echemos un vistazo Puede que haya algo por aquí que podamos usar en su contra Buena idea, George Tú buscas mientras yo vigilo la ventana Ah, ahora le toca a George ¿Eso que está ahí es un huevo de fire, ¿eh? ¿Esto? Medosky había dejado el armario abierto En la estantería había una tarjeta Y una nota escrita a mano Cogí la tarjeta de visita Ponía Wilfred Hobbes Restauración artística Vale, ya sabemos dónde ir Y luego volví a dejar la tarjeta donde la había encontrado Medosky no tenía por qué desconfiar Sí, es un huevo de Fabergia Un huevo imperial ruso Me parecía bastante sencillo Si te encuentras un penique tendrás suerte durante todo el día Se lo ha llevado Era la moneda antigua de la biblioteca de Medosky Era una nota de agradecimiento de un político británico Sin duda tenía amigos de dudosa reputación Todo estaba en cirílico Menos un número 1869 Sospechaba que las medallas no eran de la Sociedad de Debate de Moscú En la nota ponía Cuadros del SERP para que los revises WH Estábamos en el buen camino Me preguntaba si el cuadro podría estar en la carpeta que se había llevado Medosky Parece que nuestro Medosky tiene amigos de dudosa reputación Es tal y como decía mi jefe A este tipo le gusta jugar Baja de cigarrillo Era una bella caja de cigarrillos con incrustaciones También con un águila de dos cabezas El cierre estaba roto Puedo abrirlo con el clip El clip se dobló y deslizó el pasador El cierre estaba roto Funcionó El clip se dobló y deslizó el pasador Pues no El corta uñas Por desgracia el cierre era demasiado grueso como para cortarlo con un corta uñas Con la moneda Gracias a una milagrosa coincidencia La moneda que había recogido Era del tamaño perfecto para poder abrir el cierre roto Una llave Las llaves siempre son útiles Romanovs La misma marca de cigarrillos que había en el cenicero de Vera Security ¿Consigues oír lo que están diciendo? Si No debería haber venido aquí señor Hobbs Ya he dicho que le enviaría el paquete hoy mismo Quería asegurarme de que lo recibía sin problemas Todavía tengo mucho que hacer con él Esto es muy inapropiado Medovsky está discutiendo con su invitado Hobbs Pog la carpeta Esa carpeta es importante Estoy convencido Medovsky en Libia Eran buenos tiempos ¿Quién rayos cuelga una foto de sí mismo con el coronel Gaddafi en la pared? Tal vez alguien que cometería un asesinato para robar su propio cuadro Era un certificado de privatización ruso Me preguntaba por qué Medovsky lo luciría con tanto orgullo Vale la llave Era la llave que había encontrado en la caja de cigarrillos de Medovsky Nada más No tiene nada especial Estaba cerrada Y esta no es la llave ¿verdad? Pues sí La puerta del estudio está abierta ¿Has oído más cosas interesantes? Espego Escuche Hobbs Coja la carpeta y haga su trabajo ¿Está usted nervioso? Eso no me gusta Entendido Aunque tengo varias preguntas Tampoco me gustan las preguntas Deseprisa He visto a un par de personas por aquí ¿Quiénes eran? Parecían polis Eran de la compañía de seguros ¿Acaso? Hobbs va a la casa Con la carpeta No sé qué va adentro Pero es importante Debemos conseguirla Copié la dirección de Hobbs De su tarjeta Cuando acabemos aquí Deberíamos ir a visitarlo Vale, George Pero date prisa Medovsky volverá pronto Voy a echar un vistazo al estudio Vale Vaya En estas paredes debe de haber un millón de dólares en arte El cajón estaba abierto Me dio un vuelco el corazón Pero dentro solo vi el envoltorio de un caramelo No te va a llevar No se lo lleva ¿Qué más? Tenemos por aquí un escritorio La mesa era fantástica Hay que pulsar Los caracteres correctos No creo que sean todos Puede que tenga algo que ver con el libro En el cenicero La silla era bonita Posiblemente más cara de lo que parecía Esos dos agujeritos estaban esperando a que metiese los dedos dentro Resistí las ganas de hacerlo Vale O sea la clave Aquí es esto Es Pulsar Los caracteres correctos A ver si La caja de puros tiene algo que ver O el libro El libro Medovsky había dejado el armario abierto En la estantería había una tarjeta Y una nota escrita a mano Vale voy a probar a ver No No Lo que está escrito en el libro No está aquí Medovsky había dejado el armario abierto Medovsky había dejado el armario abierto Todo estaba en cirílico Menos un número 1869 El libro Es lo único que hemos visto Que tiene caracteres filíricos El único Es que es lo único O sea que Si no está aquí En esta página No sé dónde puede estar Voy a intentar hacer Voy a intentar hacer una Ahí está No sale Ahora He hecho una captura de pantalla Voy a llevar Aquí a ver si Algo de lo que está en el libro No Es que no coincide No No coincide nada Pues a lo mejor no es en el libro A lo mejor hay otra cosa ¿Algún cuadro o algo? El cuadro me recordaba A mi tía Maud Nunca me cayó bien Esos cuadros Hubiesen tenido A un crítico embelesado Durante horas Pero yo no tenía Tiempo que perder Sin duda A Medovsky Le encantaba el arte O eso hacía creer Y la caja La caja de puros Romanovs La misma marca de cigarrillos Que había en el cenicero De Vera Security No Poco Máquina de escribir Debería haberlo imaginado El teclado estaba en cirílico Intenté recordar La disposición de las teclas En un teclado estadounidense Supuse que eso sería La barra espaciadora Z X Necesitaba un teclado Como referencia ¿Para qué? Z X Necesitaba un teclado Como referencia No sé para qué Quiere saber Ponerse a escribir En la máquina Novelas rusas Medovsky Era un gran fan De Tolstoy Medovsky tenía Una gran colección De libros de gestión Los siete secretos Del liderazgo De 2009 El negocio Bonaparte De 1983 Águila de oficina O ratón de dirección De 1998 ¿Niko? Shh Estoy fisoniando George Nada Con Nico No se puede hablar O ratón de dirección No sé si la máquina de escribir tiene que tener algo que ver el teclado Intenté recordar la disposición de las teclas en un teclado estadounidense No entendía aquellos símbolos Si consiguiese recordar la disposición de las teclas en un teclado estadounidense podría descifrarlos ¿Y de dónde vas a sacar eso? ¿De algún libro? Clásicos con cubierta de cuero Los habrá ido comprando poco a poco Novelas rusas Medovsky era un gran fan de Tolstoy Medovsky tenía una gran colección de libros de gestión Siempre es igual Vale, habrá que colocar Debe haberlo imaginado Que sí, que sí No, no se puede usar esto Solo las teclas Eso no funcionaría Eso no tendría ningún sentido A ver, el teléfono tiene un teclado Pero, claro, el teléfono solo sirve para Para llamar Nada más Y no puedo usar el teléfono con la máquina de escribir No puedo arrastrarlo ni nada No puedo usar el teléfono con la máquina de escribir No puedo usar el teléfono con la máquina de escribir Lo que estoy diciendo es Que lo tengo que buscar yo O sea, a ver Aquí dice Debe haberlo imaginado Intenté recordar la disposición de las teclas en un teclado estadounidense Exacto O sea, me está diciendo que lo busque yo No que tengo que encontrar las teclas en algún sitio Sino que lo tengo que hacer yo Así que Voy a buscar En internet Busco un Un teclado numérico americano Vale, le hago una Le hago una captura de pantalla a esto A la máquina de escribir Y ahora voy a buscar A ver Qué símbolo Vale, a ver Esta especie de L Es un 3 Esa H Es 4, 5, 6, 7, 8 Vale, lo voy a ir apuntando 3, 8 Esa S 1, 2, 3, 4, 5, 6 Todos son números Es un 6 Esta A es un 1 La otra A es un 4 La B es un 2 Esto es un 9 A ver 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Sí Esta E es un 5 Y la Z es un 7 O sea, todos son números Vale Entonces, si me voy aquí Creo que ya veo Lo que me está pidiendo Ay, si puedo salir Ahí Ven a aparecer por la puerta Y caminar hasta aquí Ha aparecido delante El loom En el último sitio Donde estaba Medovsky había dejado El armario abierto En la estación Sí Aquí Dice Todo estaba en cirílico Menos un número 1869 Ese es el número Que hay que poner Por eso lo nombra Si no, no sería Si no sería importante No No diría nada Vale 1869 A ver El 1 es El cuarto Símbolo Este es el 1 1800 Este es el 8 El 6 Es este Y el 9 Es este Se abrió un cajón secreto Se abrió un cajón secreto Sabía que la fecha de publicación Sería importante Por fin iba a descubrir Los secretos De Medovsky Claramente no era el cajón De los calcetines de Medovsky Oye Nico Ven a ver esto Creo que nos ha tocado el gordo Stega Ya voy Mira Una carta de un tal Gainem Su compañía Wolfram Quería comprarla Malediccio Le ofrecían mucho más Del precio de venta Hay algo que vincule a Medovsky Con Vera Bueno Veamos Aquí está Un alquiler De Vera Security Ajá Pues ya tenemos la prueba Que necesitábamos Espera ¿Qué es esto? Los gastos De un tal Señor Shears Waterloo Motors Un casco Todas las facturas Son de París Madame Latrex Hotel Britannique Pizza Nico Pizza Creo que tu amigo Shears Podría ser el asesino De Henry George ¿En dónde nos hemos metido? He oído como se cerraba La puerta principal Viene Medovsky Vuelve a colocarlo Todo en su sitio Rápido Claro A momentos más tarde Le da tiempo Nunca sospechará Que hemos buscado pruebas En su casa Jogs La moneda Se nos acaba el tiempo Relaja La moneda Y la llave Yo me ocuparé de esto Pido disculpas Por tan larga espera Como podrán imaginar Mi tiempo es oro No pasa nada Señor Medovsky Creo que ya casi Habíamos terminado ¿Y el pago? Muy pronto Monsieur Muy pronto ¿Puedo ayudarles en algo más? Medalla Tiene una colección de medallas Muy bonita Señor Medovsky Las conseguí sirviendo a mi país ¿Ha estado en algún lugar interesante? ¿En Chechenia ¿Ha estado allí? No No puedo decir que haya tenido el placer ¿Es una primera edición de Guerra y Paz? Por supuesto Impresa en 1869 Un gran año para la literatura de mi país Y Tolstoy era un maestro ¿Eso es una foto suya con el coronel Gaddafi? Un hombre maravilloso Era un gran amante de los impresionistas Bueno, desde luego dejó impresionados a todos en Libia ¿Qué lo ha llevado a meterse en el mundo del arte, señor Medovsky? Mi ojo para los grandes artistas Mi aprecio de la cultura de calidad Y mi amor por lo que ustedes llaman La pasta Estará disgustado por el robo de la maledicío Sí Y decepcionado ante el hecho de que alguien mataría por una obra menor ¿El tal Hobbs es un buen amigo suyo? No, simplemente tenemos un acuerdo de negocios Ya hemos hablado de esto Así que si han acabado, pueden irse Soy un hombre ocupado Gracias por su tiempo, Mr. Medovsky ¿Junto tendrá noticias nuestras? A ver si adivinas a dónde tenemos que ir ahora ¿A casa de Hobbs? Eso es Medovsky es un tanto siniestro, ¿no crees? Pero se tragó la actuación Eres un vendedor de seguros bastante bueno, George Pues sí, ¿quién lo iba a decir? Cuando se entere de que no estamos evaluando su caso Ya lo habremos resuelto Y estaremos brindando por nuestro triunfo Un corto viaje en taxi más tarde Hay un cerdo flotando ahí, ¿eh? No es el lugar en que esperas encontrarte Un restaurador de viejos maestros A no ser que no quieras llamar la atención Ha llamado la nuestra Veamos qué sabe el señor Hobbs de la maledicción Y vamos a intentar echar un vistazo a esa carpeta Ahora es George No puedo salir Quería ver lo del cerdo flotando ahí Que no sé por qué Montones de chatarra vieja Sobre todo cajas con cuadros viejos y restos de marcos Entre medias había cables, cartones y ropa vieja de aspecto incierto George Stobart Ah, monsieur Stobart Habrá seguido mis instrucciones acerca de no abandonar París, ¿verdad? Por supuesto, inspector Bien, está claro que sabe lo que le conviene Pues requiero su presencia mañana en la escena del crimen para una reconstrucción Entiendo A las doce en punto, monsieur O, ¿cómo dirían ustedes, mediodía? Claro Si no se presenta, haré que vayan a por usted Que tenga un buen día Lo mismo digo Era Nabet Debemos volver a la galería mañana para una reconstrucción en la escena del crimen Deja que adivine Si no acudes, cometes un delito Exacto El contenedor grande estaba lleno de basura El capó estaba atrancado De hecho, polvo, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? Freno de mano Whisky Salud Decidí dejar el freno de mano tranquilo ¿Qué más? ¿El claxon? No sonaba No El claxon no funcionaba Vale, a lo mejor hay que arreglarlo Para que salga, a lo mejor Y podernos colarnos No sé Era el buzón de Hobbes Asomaba una nota Por un momento pensé en la moralidad de fisicar en el correo Fue solo un momento Y gané yo Vale, a ver, ¿qué es esto? Decidí abrir la carta Estimado señor Hobbes Debido a los incidentes previos Nos dirigimos a usted para informarle De que no volveremos a enviar modelos a su dirección Continuaba hablando del temperamento de Hobbes Y de otras supuestas infracciones Algunas de las cuales se penen con la muerte En algunas culturas menos sofisticadas Interesante Whisky De los fuertes Vale, a ver si tocando la puerta No creo que haya nadie en casa Arriba, hay luz Sin duda había alguien en casa Vale, seguramente habrá que arreglar el claxon de la furgoneta Para que él salga Y a lo mejor Nico se tiene que hacer pasar por modelo La puerta estaba cerrada Por la ventana pude ver que no había nada dentro Hobbes debía haberse llevado dentro la carpeta Nico ¿Qué pasa? Las luces están dadas Pero no responde nadie ¿Y si no nos oyen llamar? Podríamos probar otro modo de llamar su atención Vale, el claxon Hay que arreglarlo Para eso hay que abrir el capó ¿Con qué? ¿Con el clip? El clip no era suficiente para abrir el capó Vale No sé La moneda no creo, ¿no? La moneda no iba a abrir el capó Al final se quedó con la moneda Golpe el cortaúñas con el capó No pasó nada Habrá algo por aquí Ordena No habría sido capaz de romper la cadena Ni el candado Vale Aquí habrá algo que se me haya pasado Presilla del capó Ah Abrí el capó de la furgoneta Ahora hay que reparar el claxon El óxido y la suciedad mantenían el motor de una pieza Todo estaba cubierto de una pegajosa capa de aceite negro La mitad de los cables no se conectaban a nada Estaba claro porque el claxon no funcionaba Ninguno de los claxones estaba conectado a la batería ni a la cabina Vale Pila, bueno esto no es pila, es batería Bloque de motor Bloque de motor y batería Terminal de batería Y el claxon Era uno de los dos claxones de la furgoneta No parecía estar conectado a nada más bajo el capó Tenía dos cables colgando El claxon derecho tenía un cable suelto El claxon tenía un cable suelto Si tuviera un cable podría conectarlo al otro claxon No tengo ningún cable Era la batería de la furgoneta Tenía que conectarla al claxon de algún modo Era el motor de la furgoneta No tenía por qué sabotearlo Araña de cable Una maraña de cables iba del salpicadero al compartimento del motor Ninguno de los cables parecía conectar con nada ¿Y le echo el whisky y se limpia el motor? Necesitaba una idea mejor No Pues No creo que saquemos el cable de aquí Era el motor de la furgoneta El claxon tenía un cable suelto Una maraña de cables cortados estaba conectada a la batería Ninguno de los cables estaba conectado a nada Vale, yo creo que Hay que buscar el cable fuera O en el contenedor o en la basura Mira, ahora sale la mano de coger Había encontrado lo que necesitaba Vale, antes no El compartimento del motor era un caos Vale, a ver Cable largo Bueno, el otro como es Cable largo Y los dos son cables largos Usé el cable para conectar el claxon a la batería Vale Y la batería supongo que a la maraña de cables Conecté los cables de la cabina al claxon Eh, no Pero esto no va a funcionar Creo Ya había un cable conectado a ese terminal Vale Falta uno que vaya desde aquí Del claxon este A la maraña de cables No sé si me habrá falta A ver Me falta más cable O solo con eso es suficiente No hay más El contenedor grande estaba lleno de basura Un montón de cuadros Cables Y demás trastos Ah, mira Cables En la basura no había nada más de interés Entonces, ¿por qué has dicho que hay cable? En la basura no había nada más de interés Pues no hay más cable Se acabó Vale A no ser Que este cable Lo pueda cortar Corté el cable por la mitad Porque claro El cable largo Sí que va por aquí Hasta aquí Pero este El cable era lo bastante largo Para conectar el claxon A la batería Eso es Y ahora El otro es suficiente Para llegar de aquí Hasta aquí Conecté los cables De la cabina al claxon Todo estaba conectado Ahora sí El claxon tenía electricidad Pensé que llamaría la atención de Hobbs Vale ya Para el maldito carro ¿Qué hace con mi furgoneta? Hola Hemos arreglado el claxon Ya lo oigo ¿Y qué demonios hacen en mi jardín? Lamento volver a molestarle Señor Hobbs Pero Podría Haber ido mejor No es precisamente La persona más amable Bueno Eso de volver a molestarle Eso está bien La segunda vez Pero la primera no Vale Creo que Nico va a tener que hacerse pasar por modelo Decidí probar otra vez Ahora sí tiene sentido Mi furgoneta Perdón Solo queremos hablar con el señor Hobbs Preguntas Restauración Va a ser la carta de la agencia de modelos Pero bueno Vamos a intentar estos dos antes Señor Hobbs ¿Le importa si le hacemos unas preguntas? Sí Sí ¿Podría respondernos a unas preguntas? Sí Me importa ¿Está claro? La verdad es que no Bien Ahora piérdanse Está claro No nos va a hacer caso No le gustan las visitas Debe de haber algún modo de conversarle De que nos deje entrar La agencia de modelos Venga Lo voy a hacer ya No nos va a hacer caso Decidí probar otra vez ¿Otra vez ustedes? ¿Qué quieren ahora? Buenas tardes señor Hobbs Venimos de la agencia de modelos Ya era hora Tengo un plazo que cumplir Más vale que suban Ya era hora de que aparecieran Hola señor Hobbs Me preguntaba si... Ah, ah, ah No me diga Ricitos de oro No tengo tiempo de charlar Desnúdese detrás del biombo ¿Desnudarme? Ese era el trato Veinte libras extra Porque necesito que pose desnudo El estudio estaba helado En cuanto a usted querida No es necesario que se desvista Tengo una imaginación galopante Así que la usaré En todo caso Siéntese ahí En la alfombra Y ponga su pose Belle Epoque Más seductora Sí, perfecto No se mueva Nico lo distrajo de maravilla Solo necesitaba descubrir Cómo echar un vistazo En la carpeta Ah, vaso de whisky Eh, que estoy bebiendo De fusible ¿Para qué? No iba a volver a trastear Con esa cutre instalación eléctrica Hermostato Eh Deje ya ese control La calefacción consume Toda la electricidad Y los circuitos no lo resisten Lo siento Volví a bajar el termostato Toca disco Vaya Un viejo tocadiscos Bolson Wang Llevaba años sin ver uno A Hobbes le gustaban Las improvisaciones psicodélicas De los setenta El tocadiscos estaba apagado Tocar el volumen No iba a servir para nada Subí unos decibelios el volumen Volví a bajar el volumen Vamos a subirlo Subí unos decibelios el volumen A lo mejor va a ir a apagarlo Y puedo aprovechar para ponerle whisky O no Un montón de botellas de alcohol Todas vacías Vacías ¿Le puedo cambiar una puesta? No parecía tener sentido No Vale Necesito llegar arriba Supongo ¿Qué apagando? ¿Qué apagando? Sor La bata No quería juguetear con la bata Esos días habían pasado Pero me preguntaba ¿A quién pertenecería? No sé qué hacer Discúlpeme, señor Hobbes ¿Qué quiere? Debería estar tirado en esa alfombra con las joyas de la corona al aire Sí, ya Por cierto ¿Podría hacerle antes un par de preguntas? Vaya sorpresa Un modelo tímido y parlanchín Será mi cumpleaños Me han dicho que usted restauró el cuadro que robaron hace poco en París Puede ser Es una gran obra Se puede oler el sufrimiento en cada pincelada ¿Conoce a un ruso llamado Medovsky? ¿Conoce a Medovsky? Todo el mundillo artístico de Londres conoce a Medovsky Y todo el mundillo artístico de Londres que valora sus rodillas sabe cuándo cerrar el pico Aburete No necesitaba sentarme, era el momento de actuar Si no quiere hacerme el clip con la caja de fusibles Eso no tendría ni pies ni cabeza No No iba a volver a trastear con esa cutre instalación eléctrica No Necesitaba intentar otra cosa No tenía razones para salir al balcón Eh usted, baje de ahí, es privado Ah, por eso me escucha Vale, vale Vale, si pongo la música alta no me escucha subiendo las escaleras Y esta es la carpeta que yo quiero Volví a bajar el volumen Subí unos decibelios el volumen Vale, a ver si ahora no me escucha subiendo Vale, la música es para eso Estaba cerrada, obviamente Estaba cerrado Me preguntaba qué habría tras la puerta Eh, deje de trastear con eso La instalación ya está bastante mal Seguro que si saltaba la luz distraería a Hobbes Vale, si subo el termostato Y luego pulso el botón del ascensor Se colapsa Toda la electricidad, a ver Pero me da tiempo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Un montón de botellas de alcohol Eh, no me da tiempo Se lo he dicho Ni se le ocurra tocar el termostato Eh, Nico ¿Se te ocurre algo? Debemos echar un vistazo a esa carpeta Eh, vosotros dos Menos palique Tenemos trabajo Pues no me da tiempo Eh, deje de trastear Deje de trastear con eso La instalación ya está bastante mal El ascensor por sí solo No iba a hacer saltar la luz Claro, es el termostato Más el ascensor Pero ¿Cómo hago para que no se entere? Eh, deje de trastear con eso La instalación ya está bastante mal El ascensor por sí solo No iba a hacer saltar la luz Hobbes había dibujado a una joven pareja Con una anciana sentada Junto a una cesta de picnic volcada Los tres personajes estaban desnudos Y detrás había dos hombres trajeados charlando A no ser que pueda hacer algo Para atascar el termostato Eso no iba a suceder Para atascar el termostato De alguna manera No merecía la pena intentar eso Eso no funcionaría Discúlpeme, señor Hobbes ¿Y ahora qué? Vale, a lo mejor hay que convencerlo De que hace frío Sí, a lo mejor A ver Le decimos que al estar desnudo Hace frío Y puede que me permita subir el termostato Sí Por cierto Lo de tumbarme desnudo Oh, ¿qué pasa? ¿Teme los efectos Son reductores de un frío almacén? No Es que ¿Es la primera vez? ¿Le da vergüenza? Si me ayuda Podemos despelotarnos todos No Claro que no Pues entonces ¿A qué espera? Saque el pajarito a pasear En la familia Stobart Tenemos un dicho Si merece la pena Hazlo con los pantalones puestos Bueno ¿No era restaurador? Está pintando este cuadro Desde el principio Bueno, sí Miren, algunos clientes Tienen un cuadro Que no tienen pintado Desde el principio No sé si me entiende Ah... Pues no Tranquilo, amigo Bendita ignorancia ¿Y el whisky? ¿Se lo relleno, señor Hobbs? No me importaría Vale, a ver Pero no sé si sirve de algo ¿Se lo relleno, señor Hobbs? Gracias Pero tengo el vaso lleno Vale, pero bebe ¿Qué no bebe? Se lo he dicho Ni se le ocurra tocar el termostato No me deja Ahí está Bebiendo Vale, le lleno otra vez ¿Le apetece otro whisky? No me importaría Hay que hacer Esperar a que beba Y que se emborrache Voy a apagar la música Porque Hasta ya Hasta ya No sé si hay que hacer algo Para que beba O solo hay que esperar Vale Se lo he dicho Ni se le ocurra Tocar el termostato Vale La otra vez Cada vez Cuando hice lo del termostato También volvió a beber Pero ya está ahí Tambaleándose ¿Le apetece otro whisky? Estupendo Ya está medio borracho ¡Eh! Se lo he dicho Ni se le ocurra Tocar el termostato A ver si bebe Sí Siempre que hago eso Bebe A ver ¿Hasta dónde puede aguantar? ¿Le apetece otro whisky? Estupendo Sirva Se lo he dicho Ni se le ocurra Tocar el termostato Vale ¿Si intento recoger La carpeta ahora? ¡Eh! Eso es privado Perdón Se me olvidó Yo creo que ya no No se va a poner Más borracho De lo que De lo que ya está Estupendo Sirva Pero Si no se va a caer ¿De qué sirve Emborracharlo? ¡Eh! Se lo he dicho Ni se le ocurra Tocar el termostato Yo creo que ya está Ya no No se va a emborrachar más Pero entonces ¿De qué sirve Emborracharlo? ¿De qué sirve trastear con eso, la instalación ya está bastante mal el ascensor sí, lo de siempre vale, voy a volver a hablar con él, a lo mejor si está borracho sí que puedo convencerle de subir el termostato a lo mejor, vamos a ver discúlpeme señor Hobbs ¿qué tal amigo? Hobbs estaba como una cuba vale, a lo mejor ahora cambia algo no, no me deja ni hablar con él discúlpeme señor Hobbs vale, el carro podemos hablar en el pub cuando termine esto Hobbs estaba como una cuba Nico había comentado acertadamente que debíamos mirar dentro de la carpeta decidí que debía seguir su consejo y dejarme de tanta cháchara santo cielo, si es George Stobart Lady Piermont madre mía ¿está desnuda? por supuesto, como musa de un artista, una a veces se encuentra en pelotas venga George, no sea tímido, venga a darme un abrazo fue el día que empezaron las pesadillas atrapado, asfixiado ahogado en la banda George cariño, páseme la bata aquí hace un frío horrible eh, ¿qué hace con una maldita bata puesta? válgame Dios se supone que tiene que estar desnuda tenemos un plazo que cumplir con esos modales no esperes cumplir ningún plazo además, esto está helado Lady Piermont y yo ya nos conocíamos era exuberante en todos los sentidos vale, ¿será ella la que le convenza de que suba el termostato? Lady Piermont oh George, ¿sería tan amable de encender la calefacción? veré que puedo hacer vale, vamos a probar ¡eh! se lo he dicho, ni se le ocurra tocar el termostato lo siento, pero Lady Piermont tiene frío y pensé mire muchachos, sé que aquí hace un frío del carajo pero la instalación eléctrica del edificio es vieja y podría saltar los fusibles su majestad tendrá que acostumbrarse a tener la carne de gallina Lady Piermont, el señor Hobbes no me deja encender la calefacción habrá que ocuparse de eso oh, vaya si no enciendes la calefacción, me negaré a cooperar Lady Piermont, son los circuitos no soportarán la tensión ya sabe cómo son los circuitos viejos en tal caso, no veo razón para continuar con esta sesión vamos, Lady Piermont no se precipite seguro que podemos resolverlo bien ¿podrías empezar por dejar que George encienda la calefacción? oh, adelante, pero con cuidado la electricidad aquí es sensible subí el termostato todo lo que se podía me preguntaba si podría aprovechar la maltrecha instalación eléctrica vale, ahora sí subo las escaleras subo las escaleras o lo bajo en este caso el ascensor y saltarán los plomos eh, baje de ahí si no tiene cuidado dejará el edificio entero sin electricidad el ascensor por sí solo no iba a hacer saltar la luz pero si había subido el termostato también eh, baje de ahí si no tiene cuidado dejará el edificio entero sin electricidad falta algo más el ascensor por sí solo no iba a hacer saltar la luz hay que subirlo más sería mejor no volver a tocar el termostato vale, pues el termostato está bien subir o bajar el ascensor ya no funciona o todavía no funciona no iba a volver a trastear con esa cutre instalación eléctrica ¿qué más hay que hacer? ¿salir? ¿se puede salir? ¿para qué? no sirve de nada salir vaso de whisky se lo puedo rellenar pero no creo que sirva de nada ¿le apetece otro whisky? estupendo sirva ¿podemos hablar Lady Piermont? por usted George soy toda oídos a lo mejor si se sube alguien en el ascensor puede que haga falta más energía mira, dice aquí la carpeta bueno, vamos a empezar por Hobbes ¿cómo acabó trabajando para el señor Hobbes? siempre que un bohemio necesita una mano amiga le tiendo la mía y qué mejor ayuda hay que exponer la piel a las sensuales pinceladas de su talento ¿sabe algo de un cuadro robado llamado La Maledictine? oh oh es otra de sus aventuras, George qué emoción mi corazón se desboca, George ¿cree que Wilf está implicado? tal vez pero actúa con normalidad hasta que estemos seguros punto en boca, Georgie ¿me guarda un secreto, Lady Piermont? ya sabe que soy la discreción personificada ve la carpeta junto a la mesa de Hobbes debemos echar un vistazo a lo de dentro tranquilo, corazón usted indíqueme cuándo y yo se lo conseguiré ¿qué ha hecho desde nuestro último encuentro, Lady Piermont? trabajos de caridad, querido ¿oh? ¿de qué tipo? con jóvenes, George muchos han perdido su camino yo intento guiarlos lo mejor que puedo eso es todo por ahora vale, voy a bajar el ascensor a ver si puedo hacer que Lady Piermont se suba baje de ahí si no tiene cuidado dejará el edificio entero sin electricidad el ascensor por sí solo no iba a hacer saltar la luz ¿podemos hablar, Lady Piermont? por usted, George soy toda oídos ¿qué puedo hacer? ahí está el ascensor Lady Piermont necesitamos su ayuda qué emocionante ¿qué necesita? ¿engaños? ¿juegos de manos? esto la verdad es que necesito que suba al ascensor que tiene detrás faltaría más ahora sí va a saltar los plomos con el peso está bien, George perfecto no se muevas de ahí con el peso hace falta más esfuerzo para subir el ascensor y más electricidad vale ahora aprovecho para leer la carpeta para que se cae por estar borracho ¿no? ¿para eso sirve estar borracho? esta era mi oportunidad para que no se pueda bajar de ahí o para que se caiga no sé si se va a caer boceto era uno de los bocetos de Hobbes más bocetos de Hobbes la modelo me resultaba familiar bocetos impresionistas no era la maledicción pero parecía ser el estudio de un elemento del cuadro el uroboros había algo diferente en la imagen del centro pensé que el boceto me serviría así que lo cogí ¿qué demonios? le he dicho que esa carpeta es privada ¿eh? vaya que divertido como cuando era detective privado George ¿entonces no son modelos? no señor Hobbes no pueden ser policías no son lo bastante idiotas ¿y qué demonios hacen en mi estudio? investigamos el robo de la maledicción ya le he dicho que yo lo restauré restauro cuadros a eso me dedico ¿y estos bocetos? estudios los hice mientras se restauraba nada más no tengo nada que ver con lo que le ocurriera al cuadro después de salir de aquí ¿cómo iba a saber yo que le costaría la vida a Henry? le conocía un segundo ¿cómo sabe que Henry está muerto? mire Henry y yo tenemos una larga historia el resalble estaba en las últimas por eso llevé el cuadro a la exposición no esperábamos que sucediera algo así suave o duro en este caso yo creo que duro en contra este pero algo sucedió Hobbs su amigo perdió la vida mire le ayudaré en lo que pueda pero no me pagan lo suficiente por esto ¿qué es lo que quiere saber? ¿por qué necesita hacer tantos bocetos del cuadro para restaurarlo? restaurar no consiste en poner un montón de pintura requiere investigación el serp es un cuadro sofisticado tiene mucho trasfondo muchos símbolos ¿por qué querría alguien robar la maledicío? no es un cuadro famoso ¿no? cierto pero tiene algo especial que resulta difícil de describir cada pincelado destila convicción quien fuera quien fuera el tal del ser tiene algo que contar el simbolismo es muy religioso tenemos motivos para creer que Medovsky está implicado en el robo de la maledicío ¿eh? ¿qué sacaría es de robar su propio cuadro? tenemos pruebas fehacientes de que Medovsky no es el auténtico propietario del cuadro tendrá que esforzarse para demostrar eso Medovsky tiene un montón de acreditaciones del cuadro registran su legítima propiedad hasta llegar al pintor ¿por qué no las mencionó Medovsky? porque no tiene acceso a ellas las tiene o tenía Henry Henry ha muerto pízaselas a su socio ¿Lane? ¿Lane? sí, Lane mire amigo aquí pierde su tiempo buscando conspiraciones y pierde el mío si al final resulta que no va a quedarse desnudo consigan la acreditación de Lane y verá que todo está en orden pero también pone en duda la historia de Marquez no es problema mío querida ahora váyanse los dos tengo que terminar un cuadro y nosotros interrogar a un crítico alguien miente pero ¿quién? será el mafioso o el viejo español el pintor o el crítico de arte necesito volver para la reconstrucción de Navet ¿qué hay de la prueba de la casa de Midosky? ¿se la dará a Sanavé? creo que debería y podré presionar a Lane preguntarle sobre la procedencia bien mañana he quedado para comer con Ronnie esta historia se pone interesante y quiero asegurarme de que cuenta conmigo ¿taxi? ¿táxi? 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 Gracias por ver el video.